ya estamos en el debate don enrique la pregunta del día de hoy para platicar si cuál es la verdadera cara de pumas el pumas que vimos al inicio del torneo don enrique o el equipo universitario que ella acumula dos derrotas de manera consecutiva sí 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 para mí la para mí la verdadera cara de pumas es la de siempre de los últimos temporadas es un equipo de marcados altibajos tantito se debe bien a ratos se ve mal anda luego por media tabla anda luego metido en problemas de descenso no tiene un plantel como para pensar que puede meterse dentro de los seis equipos más importantes para mi gusto del fútbol mexicano y va a ser un equipo de altibajos completamente la temporada pero más cercano a lo que estamos viendo en los últimos dos juegos más cercano a lo que va a ser de media tabla para abajo cambiaron un horario si en la tarde y van a cambiar de días y de horarios porque si algo va a haber en este campeonato es que los equipos van a tener varios horarios por cuestión de televisión como ya hay muchas televisoras transmitiendo varios grupos entonces pues cada quien acomoda su partido pero teniendo el antecedente de lo que ocurrió el torneo anterior con pumas porque se echaron rápidamente las campanas al vuelo de que david patiño ya había construido un equipo ganador de que pumas se había reforzado porque así es así es la prensa capitalina pero analizando el plantel entonces pumas no está para no pero pero los periodistas capitalinos los porristas capitalinos todo lo que es pumas cruz azul y américa se magnifica pero américa y cruz azul son candidatos más de plano no bueno pero es una cosa lo de lo de cruz azul ha arrancado muy bien a ver si no tiene arranque de caballo fino y termina como burro apaleado ahora 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 que no lo digo comenzó comenzó muy bien pero no sabemos cómo va a acabar ahí va ahí va la chamarra que trae no mira de que vengo vestido de azul pero no pensé que fuera por eso pensé que era la de monclova habrá que ver finalmente que sucede con la próxima jornada estará de visita habrá que ver cómo le va a la y ahora todas tienen derecho al pastel y al pastel también del rating en televisión habrá que ver qué sucede con pumas el siguiente fin de semana don enrique por lo pronto ya el día de ayer no hay nada nuevo bajo el sol de de ciudad universitaria muy bien perfecto la próxima jornada estará de visita habrá que ver cómo le va al equipo universitario pero pues aquí lo estaremos platicando cerramos el el debate de tribuna de ustedes creen que pudo hacerse de siempre si completamente si para mi gusto si bueno no hay nada nuevo bajo el sol de de ciudad universitaria muy bien perfecto gracias jóvenes regresamos a las 3 de la tarde con desafío deportivo